¡Compitruenos! Quedan muy poquitas horas para que sea oficial el DLC de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y hoy os traigo un videazo. Vamos a ver unas pequeñas filtraciones que han salido y después vamos a ver cuál va a ser mi equipo para esta increíble aventura. Ya sabéis que por supuesto tenemos nuevos Pokémon, pero también vuelven Pokémon de generaciones anteriores que todavía no estaban disponibles y que me va a apetecer bastante utilizar. Así que sin más, vamos a darle caña. Comenzamos con un tuit de Nintendo América que nos hace una pregunta bastante ambigua e interesante. Nos dice ¿Cuál de los tres leales estamos deseando encontrar? ¿Cómo que cuál? Nuestro amigo SoulSilverArt nos deja bastante claro que ¿Acaso solo podemos elegir uno de ellos? ¿Acaso ocurre algo parecido a Urshifu Water y Urshifu Dark que solo puedes evolucionar en uno de ellos y aquí solo vamos a poder conseguir uno de los tres? Mucho cuidado porque para mí tendría bastante sentido. Al fin y al cabo parecen legendarios. Se les trata como legendarios. Tienen un nombre. Los tres leales. Aunque por ahí dicen que no son legendarios, pero es posible que para conseguir los tres tengamos que intercambiar o jugar varias partidas del DLC y guardarlos en el home, algo así. Mucho cuidado porque esto suena a Pokémon bastante especiales. Eso sí, también se podría interpretar como cuál es el que más ilusión te hace de los tres y luego no son exclusivos. Bueno, veremos a ver en qué queda. La verdad es que para los pocos Pokémon que hay en este DLC que tengas que elegir uno ya me parecería mal, sinceramente. Pero bueno, veremos al final en qué queda. Obviamente a mí me gustaría que se pudieran capturar los tres. Las cosas como son. Seguimos con nuestro amigo RiddlerQ que nos ha puesto un tuit bastante inocente donde dice que nunca esperaba que este Pokémon Paradox pudiera llegar a ser así de cool, así de guay. Nuestro amigo el Paradox y Dragon. Y hermanos le pregunta a un chaval. Tengo una pregunta, Q. ¿Cuáles son tus pensamientos, tus ideas sobre Paradox Entei y Terrakion? Y responde. Paradox Entei es aburrido. Y Paradox Terrakion es sorprendente considerando que los otros dos son mierdas robóticas perezosas. Como diciendo, son el diseño original convertido a robótico. Pero Paradox Terrakion es sorprendente como que destaca sobre estos dos. Ojito con Paradox Terrakion que tiene una pinta brutal, chicos. Y por último, nuestro amigo Riddler también nos ha puesto cuatro caritas diferentes y nos dice cuál pensáis que va a ser el más fuerte. Y obviamente las cuatro caras representan las cuatro formas de Ogre Porn. No Ogre Porn, ¿vale? Acabo de leer esto, perdón. De Ogre Porn. Entonces, ¿cuál creéis que va a ser el más fuerte? La gente estaba especulando con el de fuego por aquella filtración que vimos en el vídeo anterior. Pero no sabemos, chicos. No sé exactamente ni qué carita corresponde con cada una. Creo que el de agua es como el que está llorando. Y el de fuego como el que está rojo, ¿no? Porque tiene sentido. Pero no sabría diferenciar el de planta y el de roca aquí. No estoy seguro. No sé, chicos. Pensad. ¿Cuál es el que pensáis vosotros que va a ser el más fuerte? Dejadlo en los comentarios. Pero desde luego que el de fuego tiene un pintón bastante agresivo. Las cosas como son. Y chicos, vamos ahora con mi equipo para esta nueva expansión de Escarate Púrpura. Para estos DLCs. Porque ya sabéis que tenemos un montón de nuevos Pokémon que vamos a poder capturar en Kitakami. Y gracias a nuestros amigos de Pokéos los tenemos todos recopilados aquí en una buena listita para poder decidir cuál va a ser nuestro equipo nuevo. No sé si estaréis conmigo, pero a mí me apetece hacerme un equipo nuevo con todos estos Pokémon. Y ver qué tal se da, la verdad. Ver si somos capaces de ganar todo lo que hay que ganar en este DLC. Y para ello, chicos, lo que he hecho ha sido pensar en cuáles son los nuevos Pokémon que se incorporan en esta generación. Porque obviamente habrá combates contra ellos en este nuevo DLC. Y si nos fijamos un poquito, chicos, vemos que obviamente hay mucho veneno. El trío veneno para empezar. Por tanto, vamos a necesitar un buen Pokémon o Psíquico o Tierra. Y vemos que hay bastante fantasma. No solo fantasma planta, que también, sino fantasma y otros tipos con las tres nuevas formas de Ogre Pond. Por tanto, chicos, teniendo esto en cuenta, vamos a intentar formar un equipo lo más equilibrado posible. Vamos a empezar con el tema del tipo Veneno. Que como veis, es Veneno Lucha, Veneno Psíquico y Veneno Hada. Por tanto, el Psíquico tampoco es tan interesante, ya que el propio Veneno Psíquico lo contea un poco. Así que vamos a centrarnos en el tipo Tierra. Nos venimos a la lista de Pokémon y vemos que hay un montón de tipo Tierra. Tenemos desde Golem, tenemos por aquí abajo también a Piloswine, que acabará siendo un Mamoswine. Pero, hermanos, el Pokémon que voy a llevar yo en mi equipo no va a ser nada más y nada menos que Gliscor. Me ha parecido un Pokémon brutal para jugar en este DLC. Porque al ser tipo Volador también nos va a permitir pegar muchísimo a esos Pokémon de tipo Planta también. Que son planta fantasma, pero también tenemos el Volador. Y el set de movimientos que me gustaría ponerle es, obviamente, la Toxiesfera, no puede faltar. La Toxiesfera la voy a llevar, le voy a poner la habilidad de Antídoto, que le permite recuperar vida con la Toxiesfera. Y el set de movimientos, Protección, Desarme, que es muy interesante, o Golpe Aéreo, Terremoto. Y luego podríamos ponerle o Tóxico, para envenenar y tocar mucho los huevos, o Respiro, para recuperar un poquito de vida. Esos son los movimientos que yo tenía un poco en mente. Este Pokémon es brutal, es verdad que tiene un x4 al hielo, pero tampoco espero que seamos tontos. Y contra la IA le dejemos contra un Pokémon tipo hielo, ¿vale? O sea, las cosas como son. Es un Pokémonazo, sinceramente, así que lo voy a llevar 100% y quiero que sea el mejor Pokémon de mi equipo. Me apetece un montón probarlo, sinceramente. Yo nunca lo he jugado, yo creo, en una aventura de Pokémon. Después, para continuar, me centraría en vencer al tipo Fantasma, que aunque podamos llevar Desarme con Gliscord, me gustaría llevar un Pokémon que contee bien al tipo Fantasma. ¿Y cuál puede ser? Pues bien, podríamos llevar otro Fantasma, como puede ser Tuznoar, que me parecía muy, muy bueno. Podríamos llevar algún siniestro como Shiftry, que no estaría mal. Pero me voy a decantar por un Pokémon que nunca he utilizado, como va a ser nuestro amigo Morpeco, chicos. Morpeco, un Pokémon que tiene unas estadísticas no muy buenas, la verdad. Vemos que de defensas es bastante paupérrimo, pero es rapidito y pega fuerte. Así que yo creo que este Pokémon nos va a servir mucho, fuerte y resistente al Fantasma, por supuesto. Yo creo que va a ser clave. Y lo vamos a llevar con el set de movimientos Rueda Aural, que ya sabéis que es un movimiento que cambia de tipo entre el siniestro y el eléctrico. Triturar, para asegurarnos poder pegar a los fantasmas en primer turno. Psico Colmillo, que nos sirve también para los tipos Veneno. Y última palabra, que es un movimiento clave, chicos. Última palabra va a permitirnos mucho pivotaje en singles. Brutal, ¿vale? Morpeco, nuevo fichaje para el equipo de Echo. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál va a ser vuestro equipo, por supuesto. Seguimos. Y chicos, para los Pokémon de tipo Planta, no solo voy a ir con un Pokémon de tipo... De tipo Volador, sino que también me interesa un Pokémon de tipo Fuego que sea interesante. Y para eso, chicos, estaba Chandelure, que no es malo. Pero vamos a ir, en este caso, con el poderoso Ninetales, chicos. Ninetales me parece un Pokémonazo increíble. Le podemos llevar con dos posibles estrategias. Tanto con Flash Fire, que es Absorbe Fuego, como con Sequía. En mi caso, voy a optar por llevarlo con Sequía, ¿vale? Flash Fire es muy bueno. Además, nos podría permitir enfrentarnos fácilmente al Ogre Pond de Fuego. Aguantamos su fuego y perfectamente podríamos darle caña. Así que ambas son bastante válidas. Pero yo lo voy a llevar con Sequía por el siguiente Pokémon que vamos a utilizar, que ya verás que tiene mucha sinergia. Lo vamos a llevar con Lanzallamas, Maquinación o Paz Mental o Fuego Fatuo. No sé exactamente si lo iré cambiando o qué movimiento le pondría ahí. Pulso Umbrío, como tercer movimiento brutal para el fantasma. Espectacular. Y Psicocarga, que también lo aprende para los venenos. Espectacular. Yo creo que es God. Y el siguiente Pokémon hace una combinación espectacular con Ninetales y nos va a servir, por supuesto, para el tema del tipo veneno, para quitar las fugas tóxicas si los Pokémon de veneno las pusieran o lo que sea. Que sería, ni más ni menos que, Big Tribble, chicos. Un Pokémon que nunca he jugado y que me apetece jugar. ¿Por qué? Porque tiene Clorofila, que duplica su velocidad al estar en Sol. Set de movimientos, pues completamente físico, con Somnífero, que siendo el doble de rápido con la Clorofila, vamos a dormir a todo el mundo. Danza Espada aprovechando ese turno de dormido. Puya Nociva y Latigazo. Este Pokémon va a pegar como un auténtico tanque. No tiene unas estadísticas muy buenas. Tienen buen ataque físico, pero defensas paupérrimas. Pero me lo voy a pasar bien. Con la sequía yo creo que va a estar bastante divertido. ¿Y qué más, chicos? Pues también habíamos pensado como cobertura de tipos un Pokémon de tipo lucha para poder pegar también un poquito a los Pokémon siniestros que haya. Porque es que la verdad no llevamos nada de tipo lucha y estaba yo preocupado. Así que, ¿qué Pokémon nos podría servir? Pues ni más ni menos que el pseudo legendario de séptima generación. Creo que es nuestro amigo Comoo, que lo tenemos por aquí. Este Pokémon lo voy a llevar 100%. Creo que tiene un x4 hada, pero es un Pokémon que nunca he utilizado. Me gusta mucho su diseño y estoy dispuesto a llevarlo con su chalequito a salto, yo creo. Con fragores, camas, lanzallamas para aprovechar el fuego de Nineteenth, esfera oral, bozarrón, pim pam. También podríamos llevarlo con defensa férrea y plancha corporal que pega por la defensa física. Hay varias opciones y me parece un buen Pokémon. Así que, Comoo, lo voy a llevar. Me gusta. Y por último, otro Pokémon que nos da muy buena cobertura contra los tipos fantasmas y que tampoco se suele llevar mucho, podría ser Snorlax. Chicos, Snorlax es un Pokémon que creo que es god, sinceramente. Creo que me gustaría llevarlo. Y, joder, es un Pokémonazo. Las cosas como son triturar, golpe cuerpo, fuerza equina para los venenos. Puedes ponerle maldición, puedes ponerle descanso. Es un Pokémon espectacular. Y yo creo que lo llevaré. Una alternativa para Snorlax también me habría gustado sería llevar al grandioso de Ursaluna de la nueva forma. Si lo consigo encontrar prontito en el DLC, Snorlax se va a tomar por saco y entra Ursaluna, que es god, tierra acero, tierra normal. Puede ser también, no se sabe muy bien al final qué typing tendrá, pero es muy probable que Ursaluna ocupe el lugar ese de Snorlax. Así que, ahí vamos. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál va a ser vuestro equipo para el DLC, cuáles vais a usar, si va a ser vuestro equipo de toda la vida, si va a ser uno nuevo. Dejádmelo igualmente en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!